El Departamento de Policía del Magdalena Medio a través de sus operativos del fin de semana ha dado a conocer los resultados de 21 personas capturadas por delitos de tráfico y porte de estupefaciente, hurto, la incautación de 110 dosis de estupefaciente, tres armas de fuego y tres motocicletas recuperadas. El coronel Óscar Landazábal González, comandante encargado del Departamento de Policía del Magdalena Medio, se refirió a estas capturas. Lograron durante el fin de semana la captura de 21 personas por delitos como tráfico y porte de estupefacientes y tráfico y porte de armas de fuego. Asimismo, se logró la incautación de 110 dosis de estupefaciente y tres armas de fuego. La planeación policial enmarcada en la prevención nos permitió atender durante el fin de semana 285 llamadas ingresadas a la línea de emergencia 123 y más de 552 a los PDA de los cuadrantes, donde los motivos de policía más requeridos fueron riñas y alteración a la tranquilidad. En la aplicación de la Ley 1801 del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, fueron sellados dos establecimientos públicos. Igualmente, durante el fin de semana, fueron impuestos 46 comparendos en todo el Departamento de Magdalena Medio, los cuales 25 fueron en Barranca Bermeja a personas que han presentado comportamientos contrarios a la convivencia. Invitamos a los ciudadanos a que en el marco de la corresponsabilidad denuncien de inmediato a la línea 123 y a los números únicos de cuadrante. En estos operativos fueron sellados dos establecimientos públicos. Asimismo, la invitación de las autoridades a denunciar a las líneas 123 y los números del cuadrante.